El momento quitamos la música para presenciar bonito esta carrera que van a 150, la Betty, la nena, nena va entrando allá al carril por las orillas. ¿Cuál es esto? La monta, el tremendo Carlitos, la Betty, cuadra Capricho Arenas, mal amigo, Erick, entra a ser tercia en esta bonita carrera, la primera del programa, tercia señores, tercia de reyes. Se abrió su cabeza, se le quebraron costillas. ¿Ya hicimos una tercera de 50 bonitas? ¡Cuidado con el tubo nomás! ¡Vamos! De tierras estadounidenses, les traigo la historia, hablado de Riverside. Donde conoce un potrillo, de braz muy fino, de San Grotis Mesías. Este nació en Oklahoma, y por California, nadie le pudo ganar. Y su dueño, muy contento, por ser gran amigo, se lo regaló a mi papá. Cuando cambiaron de cuadra, el hermoso caballo, se volvió a mirar. No imaginaban victorias, ni las alegrías, que en Paco les se van a dar. A la cuadra, el sinaloense, me llegó la joya, la cero uno y cero dos. Encontra chucho y lo cuida, y siempre hace un lomón, pero no el yoquita amor. Encontra chucho y lo cuida, y siempre hace un lomón, pero no el yoquita amor.